...de donde está, tenemos una Alemania con bastante toque, digamos, demasiado derechón, como se dice hoy en día. Tenemos en Austria ya un presidente de la ultraderecha, tenemos en Cataluña y aquí en España un problema que evidentemente está ahí encima de la mesa y en los Estados Unidos Trump, con lo cual quiere decir que cada cual está interpretando lo que sería la realidad económica, es decir, cada cual ve la realidad económica y al final llegamos a una conclusión, que digamos hay un movimiento iconoclasta que no cree en Europa y que cree que Europa solo nos acercamos, que esto es la respuesta del Brexit, nos ha aportado burocracia pero nos ha aportado prosperidad desde el punto de vista económico. Y es entonces cuando esto propende a que haya nacionalismos, a que haya proteccionismos, a que se quieran levantar muros y yo creo que precisamente una de las grandes ventajas por las que el mundo ha ido evolucionando ha sido la globalización, es decir, de alguna manera que un producto que se fabrica aquí en Segovia se pueda vender en todo el mundo y que no haya barreras en todo el mundo, por lo tanto yo creo que esto ha sido fundamental. Ahora parece que vamos a apostar por la desglobalización, vamos a levantar muros, vamos otra vez a poner aranceles y claro, a mí me preocupa que la gente ahora no está convencida de lo que es el proyecto de la Unión Europea, a mí me preocupa que quienes votan, en este caso el Reino Unido, son los vicios de la Segunda Guerra Mundial y me preocupa porque van a votar y van a votar con la convicción de que todavía están en el imperio británico y por lo tanto quiere decir que en el caso de que ellos den un paso o que se vayan de Europa, pues ellos piensan, hombre, tenemos los Estados Unidos, que evidentemente Trump no les haría muy entero caso, tenemos China, que los chinos no les van a hacer ningún caso, tenemos Australia, que Australia va a su aire, tenemos la India y en la India le van a decir encantados de la vida, hombre, nosotros estamos encantados de pactar todo lo que ustedes quieran irán, solo hay un pequeño detalle, los mil millones de hindúes tienen un permiso de residencia en el Reino Unido automáticamente, con lo cual quiero decir que el Reino Unido se va a quedar descolgado. Entonces claro, lo que yo creo es que en estos momentos, y decía el pueblo, es que yo sé que para mí está la energía, y gracias a Dios, bueno yo creo que en estos momentos Europa no tiene ingresos, me gustaría ser muy crítico y permítanme lo que voy a decir y me gustaría que se interpretara bien, es decir, cuando yo veo que en Francia el presidente de la República, que es un chaval de 39 años, un chaval de 39 años, que es una mujer que tiene mi edad, 65 años, permítanme que diga que dudo de la capacidad del presidente, no de la capacidad de decir, o sea, de la capacidad de Manuel sí que estoy dudando, y estoy dudando porque creo que es un chavalín, que es un chavalín sustentable y manejable, y ahora se está demostrando por lo que sería la crisis de los chalecos amarillos que es a él. Entonces, en Europa en estos momentos no hay ningún proyecto que nos lleve hacia adelante, vemos el presente y vemos el futuro, vemos nuestro presente que es que acá vamos prosperando poquito, 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 pero vemos que nuestros hijos realmente están en un dilema y no sabemos cómo va a ser el futuro de nuestros hijos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que Europa tiene que reinventarse en estos momentos, tiene que reinventarse, somos el centro del mundo y sin embargo tenemos un crecimiento económico que es una guerrilla, y tenemos un crecimiento económico que es una guerrilla, siendo una grandísima potencia industrial. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Y voy a lo que decía Leopoldo del Banco Central Europeo, pero fíjense bien, en el momento en que el Banco Central Europeo quiere normalizar la situación monetaria y dice, yo retiro lo que son los estímulos monetarios con la expansión cuantitativa y voy a subir los tipos de interés, en ese momento la economía europea deja de tirar y tiene que recular el Banco Central Europeo como hizo la Reserva Federal. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ahora estamos descubriendo algo muy importante, que es que para que la economía tiene, necesita respiración resistida monetaria, por tanto, necesita que el tipo de interés sea del 0%, con lo cual, quiero decir, el todo es gratis. En definitiva, la economía quiere crecer de esta manera porque la economía se ha reconvertido en una economía de muy bajo valor añadible y, por tanto, necesita respiración resistida. Este modelo no puede perdurar, no puede perdurar porque las entidades financieras tienen que, de alguna manera, tener rentabilidad. Claro, hay un discurso muy populista contra las entidades financieras. Oiga, para que la economía funcione, necesita que haya un riego financiero monetario que proporciona las entidades financieras. A mí me interesa que la banca gane, eso a mí me interesa que la banca gane, porque si la banca no gana, malvado. Por tanto, ¿qué quiere decir? Estamos en una enlucinada tremenda. Este es, digamos, uno de los puntos que yo veo tú. Yo sé que tú eres muy optimista. Yo, como soy de España, lo veo un poco más complicado, pero me falta algo añadir para pasarte la palabra, que tenemos un poco la chuleta, que es el tema de la crisis de deuda. A mí me gustaría destacar que, desde el año 2008, antes hemos hecho una pregunta, que era si todavía continuaba la crisis económica del año 2008. Yo más que decir que puede continuar, que no puede continuar, yo creo que estamos en un escenario económico que ya es el de la crisis del 2008. Es decir, que no hay una nueva crisis, sino que seguimos en lo que es un escenario económico malo. Y me da la impresión de que la única manera que ha habido para salir hacia adelante ha sido a través de la deuda, fundamentalmente de estímulos monetarios. Y les voy a poner un ejemplo. Al día de hoy, el Producto Interior Bruto del mundo, todo lo que produce el mundo, el PIB mundial, es de 70 millones de euros. 70 millones de euros. Y la deuda total del mundo, todo lo que el mundo debe, es de 210 millones de euros. Es decir, el 300% de lo que se produce. Solo quiero que tengan en cuenta un pequeño detalle. En el año 2008, toda la deuda mundial, toda la deuda mundial, era en 70% del PIB. Ahora es en 300% del PIB. Se está creciendo a base de deudas. Y las deudas hay que pagar más. ¡Bruy! 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 ¡Bruy!